La representante del Ministerio de Trabajo que acudió a la capacitación para vendedores informales entregó declaraciones con respecto a la importancia de formalizarse y tener apoyos económicos para cuando los vendedores ya no puedan trabajar. Por su parte, un dirigente del sector de vendedores informales se pronunció acerca de las bondades del programa que le socializaron, pero no ocultó la desconfianza por algunos casos que, a su juicio, no garantizan el bienestar total de los trabajadores. Y que me cabe el modelo de Estado para ayudar a los vendedores informales que buscamos a veces desde el punto de vista de tener una atención en una edad avanzada. Lo único que hay que... eso tiene unas valencias, unas valencias, como las que le preguntaba dos vendedores ambulantes que trabajaban por las calles de Granada, entregaron sus conceptos acerca del programa que les podría garantizar una vejez más estable. Gracias. 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 Gracias.